Mis amigas, mis amigos, gracias a la contaminación de los seres humanos, contaminación al agua, al aire, a la tierra, ya estamos viviendo un cambio climático. Y bueno, pues algunos todavía lo niegan, pero para muchos científicos esto es un hecho. Y en relación al cambio climático hay científicos que están tratando de detenerlo, otros van más allá y quieren revertirlo y hay otros más que dicen que va a ser un hecho y que los niveles de los mares se van a elevar al grado de que van a desaparecer ciudades e incluso países pequeños, países enteros. Entonces, ¿qué se está haciendo? Bueno, en el caso de unos científicos ingenieros surcoreanos proponen una especie de islas artificiales, ciudades sobre el mar. Ya solicitaron la ayuda y primeramente la aceptación de su gobierno, el cual ya lo aceptó e incluso pidieron ayuda a la ONU y su aceptación y también ya lo aceptó. No les está dando dinero, pero ya aceptó el proyecto. Es una idea muy interesante por medio del cual se crearían ciudades sobre el mar, no muy grandes, de alrededor de 10 mil habitantes, con edificios sustentables que solamente serían un máximo de siete pisos, con energía solar que recibirían a través de paneles para que fuera autosustentable y también con una especie de chinampas como las que había aquí en México y con alimentos hidropónicos y aeropónicos y bueno, serían autosustentables. Una idea muy interesante que les invito para que conozcamos un poco más. Top 6. Ingenieros surcoreanos construirán Oceanics, la primera ciudad sobre el mar. La primera ciudad flotante del mundo ya ha sido aprobada por el gobierno de Corea del Sur, quien a su vez ha obtenido el respaldo de la ONU. Por un lado tenemos a los Estados Unidos planeando las colonizaciones de otros planetas y los organismos independientes tratando de encontrar soluciones que ayuden a conservar el planeta Tierra. Y en este panorama llega ahora la primera ciudad asentada sobre el océano. La razón o motivo de este innovador proyecto consiste en prepararse para enfrentar los acontecimientos que se deriven del cambio climático. Y como está pensada esta ciudad, estará ubicada frente a las costas de Corea del Sur. De esa forma, se busca que la humanidad sobreviva al aumento del nivel del mar. Afirman que será una infraestructura a prueba de inundaciones, compuesta por varias islas elevadas encima del mar para eliminar ese riesgo. La ciudad será autosuficiente. La electricidad se tomará de la instalación de múltiples paneles solares sobre las azoteas. En lo que respecta a los alimentos, se cultivarán en sistemas aeropónicos. Su principal ventaja es la conservación de agua y energía y en sistemas acuapónicos. Estos sistemas serán complementados con granjas e invernaderos tradicionales al aire libre y de agua dulce. Al cultivar sus propios productos, permitirá adherirse a los sistemas de residuo cero y acelerar la regeneración de su ecosistema gracias a la vida marina debajo de las plataformas. Se supone que esta ciudad podría resistir desastres naturales, incluidas inundaciones, tsunamis y huracanes de categoría 5, ya que sus plataformas flotantes estarán ancladas al fondo del mar. La construcción utilizará materiales de origen local, incluido el bambú, que tiene seis veces la resistencia a la atracción del acero y una huella de carbono negativa. El uso de bambú abatirá los niveles de contaminación a límites muy inferiores a los utilizados actualmente. Todas las estructuras construidas en la ciudad no rebasarán los siete pisos, esto para crear un centro de gravedad bajo y una buena resistencia al viento. En cuanto al tamaño, los ingenieros, arquitectos y diseñadores aún no se deciden. En las imágenes virtuales se observan hexágonos alineados interconectados. Cada hexágono podría albergar hasta 1,650 residentes. Consideran que toda una ciudad podría ser habitada hasta por 10,000 personas. Oceanix destaca que serían viviendas asequibles debido a los costos de construcción reducidos. Me pregunto y les pregunto, ¿podrán dichas ciudades resistir los huracanes de más de 1,500 kilómetros de diámetro, terremotos profundos y las eventualidades surgidas precisamente por el cambio climático y que aún desconocemos? ¿Y el impacto ambiental de los detritus de 10,000 humanos dentro del océano? Cuestiones que esperamos hayan sido planteadas y resueltas por el grupo de los especialistas responsables del proyecto. Una anécdota. Entre amigos comentaban, ¿qué harían si el mundo se acabara? El más ingenuo respondió, yo me voy para mi pueblo. Y bien, ¿crees que funcione esta ciudad sobre el mar? Escribe tu opinión en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.